¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué os pensabais? ¿Que el vídeo de los secretillos Funko iba a ser el último vídeo del año? No, el último vídeo del año va a ser el vídeo de mi colección completa de Funko Pops. Ya vais pidiéndome este vídeo, yo no sé cuánto, pues debe de ser desde que empecé a subir vídeos de Funkos. Así que voy a intentar hacerlo. Ahora sí. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible porque hoy no está Paquito conmigo por aquí para poder grabarlo. Pero bueno, tengo también su parte grabada porque también me preguntáis mucho si coleccionamos en pareja. Y sí, él también tiene muchos otros Funkos, muchos que le voy regalando yo porque la loca de la pareja de los Funkos soy yo. Todo hay que decirlo, hay que admitir las cosas. Entonces él os ha grabado su parte que lo meteré en este vídeo, no sé todavía muy bien cómo. Y yo os voy a enseñar toda mi habitación donde tengo todos los Funko Pops repartidos. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Se va a hacer largo este vídeo, todos lo sabemos. Pero bueno, es el último vídeo del año. Y se permite. Os voy enseñando toda mi colección y todo lo que tengo y cómo lo tengo ordenado y demás. ¡Locura máxima! Y nada, que espero que os guste un montón este vídeo. Me lo habéis pedido tanto que lo voy a hacer con muchísimo cariño. Espero de verdad que os guste un montón. Vamos a empezar por esta parte de la estantería, ¿vale? Que les he dado la vuelta para que los podáis ver. Bueno, aquí tengo unos cuentos de Juego de Tronos y otros que me han sobrado que ahora os enseño. Que les he dado la vuelta para que los podáis ver. Y bueno, el primero de todo sería este gusano gris que veis por aquí, ¿vale? Arriba tendría a Marjorie que me costó muchísimo conseguirla. Este Night King que lo compré en Pop Culture. Y esta área de la Emerald City Comic Con que es mi área favoritísima también en Pop Culture. Este recuerdo que lo compré de los primeros cuando empecé a coleccionar Funkos y me valió súper barato. Esto junto con esta Lyanna Mormont de alguien que se estaba deshaciendo de ellos y me lo dejó como a 15 euros o algo así. Por aquí tenemos a Beric Dondarrion que es de mis favoritos de la Fall Convention. La verdad es que me parece súper chulo con la espada. Por aquí está Stannis Baratheon que este fue una casualidad máxima en Pop Culture una vez que entré. Y le habían puesto a 12 euros y dije, me lo tengo que llevar esto ya hace bastante, hace un año y pico o así. Pero la verdad es que fue muchísima suerte. Como digo, esta Lyanna que compré junto a este Jaken. El Night King metalizado que está muy chulo la verdad. Junto con esta Olena que de la San Diego sería mi Funko favoritísimo de Juego de Tronos. Me parece que está chulísimo. Esta arpía, como veis, soy muy desastre. No os sorprendáis en este vídeo porque soy muy desastre con las pegatinas y al final nunca las acabo quitando. Porque como los tengo dadas las vueltas es como, no me molesta, no lo voy a quitar. Pero bueno, esa arpía que la conseguí hace ya bastante tiempo. También de las primeros que ahora mismo, si no recuerdo mal, está descatalogada. Y por aquí este Jamie Lannister, ¿vale? El primero con la armadura que como veis la caja está bastante sucia porque está como llena de pegamento. Tiene protector pero la caja también está así. Y lo compré por 10 euros o algo así de igual, alguien que se estaba deshaciendo de su colección. Y bueno, aquí veis las luces que las tengo pegadas así con celo. Pero bueno, esto sería lo primero de Juego de Tronos. Os he puesto por aquí encima estos cuatro que me había faltado por enseñaros, que tengo en esta estantería, ¿vale? Esta Cersei Lannister que compré junto a Margaery, que también me costó muchísimo conseguirla. Este Oberyn que lo compré por Amazon, ¿vale? No me salió precisamente barato pero bueno, lo compré por Amazon. Jorah Mormont, como veis el tema de las pegatinas, no os miento, es que soy muy desastre con esto. Que mirad lo que me valió 8.95, es que no voy a quitar el precio. Yo creo que nada más para acordarme de lo que me valió. Le tengo muchísimo cariño a este Funko y creo que es la caña, o sea, si hacéis Juego de Tronos lo tenéis que tener sí o sí. Y esta Daenerys, que es mi Daenerys, bueno, pues favoritísima de la vida. Otra que me costó muchísimo conseguir, pero bueno, al final la tengo y la verdad es que me encanta. Si subimos de esta parte a esta, tengo la nueva oleada de Juego de Tronos. Los dos Night King, el normal apuñalado y el Glow in the Dark exclusivo de HBO, ¿vale? Luego tenemos al Rey Bram con su vestimenta azul. Tenemos a Sansa, que a mí esta Sansa me gusta muchísimo. Todavía no tengo la antigua, estoy ahí intentando conseguirla, pero bueno, de momento no la tengo. Este Theon Greyjoy, que la verdad es que es de mis Funkos favoritos del año 2019. O sea, me gusta muchísimo. Está súper, súper, súper chulo. El Funko regular me encanta. Yo en Snow, que estoy un poco ya saturada de tanto John, porque la verdad es que tenemos demasiados. Y Aria, que pasamos de no tener ninguna a tener ya unas cuantas y esta me encanta, junto con el Night King. Y aquí me falta, que os lo enseño por aquí, esta Missandei, ¿vale? Exclusiva de este año, de la New York Comic Con. Que bueno, pues si habéis visto los vídeos ya sabéis lo que me pasó con esta Missandei. Y nada, eso. Esta sería, que ya no me cae ahí para enseñarosla, pero sería la de la última oleada. Y ahora vamos a pasar a la zona Stranger Things, ¿vale? Que tengo justo unas baldas encima de la cama. Y os lo voy a ir enseñando porque esta es todo, 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 todo Stranger Things. Está casi toda mi colección. Como digo, esto es todo, 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 todo Stranger Things. Y está, bueno, pues eso, aquí encima de la cama. Aquí tenemos a mi Demogorgon 10 pulgadas, que me gusta muchísimo. O sea, es que está súper chulo y lo tengo fuera de la caja. Por aquí, si quitamos, tenemos a Erika. Bueno, esta balda es todo de la nueva temporada o casi todo, ¿vale? Por ejemplo, esta Bárbara no y este Hopper tampoco. Pero bueno, son casi todas las cajas blancas. Esta Bárbara 8-bit, que también me gusta un montón, que la compré por Vinted, si no me equivoco. Este wheel, que bueno, si no habéis visto el directo en el canal, pues es el wheel del directo. O sea, fue imposible abrir ese protector. Por aquí tenemos a Susie, de la New York Comic Con, que está súper chula. Junto con Robin y Alexei, que me llegaron hace muy poquito, de Panupli. Por aquí tenemos también el Chase de Hopper, junto con este Demogorgon tan feo. Porque la verdad es que bonito, precisamente, no es de la San Diego. Y si bajamos por aquí, bueno, tenemos también a Joyce, el wheel normal y ahí el wheel que brilla en la oscuridad. Tenemos también aquí a dos Dustin, ¿vale? Este Dustin de la Japan Expo, que lo compré por Vinted, ¿vale? Aquí otro Dustin, este Mike, que está súper guay, la verdad. Y por aquí tenemos el Demogorgon Chase 8-bit, que la verdad es que de la colección 8-bit ya me falta bastante, bastante poco, ¿vale? Y luego si bajamos por aquí, tenemos este Steve, junto con este de aquí, exclusivo de Baskin Robbins, de una heladería. Aquí tenemos a Max, por aquí tengo a este Bao, que está súper chulo, que es exclusivo de la Funko Shop. Y yo lo conseguí pillar por MP, que lo pusieron a la venta. Esta cajita de Dustin, que está vacía, ahora veréis por qué está vacía, exclusiva de Target. Hopper, Lucas, un gamusino salvaje por aquí. Y aquí tengo a, bueno, el Billy de la tercera temporada. Y aquí tengo también la casita de Up, que está chulísima, o sea, a mí me gusta muchísimo. Ya digo que tengo este 10 pulgadas aquí, y luego tengo allí al Demogorgon. Y de esta zona de lo nuevo de Stranger Things, pasamos a esta otra zona, que tengo todos los que son cajas antiguas. Tengo a este Brenner, este pack doble, que es mi favoritísimo de Stranger Things. Tengo también por aquí a Max, Dustin, Billy, Nancy, que me lo envió Frikili. Frikili, bueno, pues eso, tengo cositas así más antiguas. Por aquí tengo a los cuatro Ghostbusters, Lucas, Will, Dustin y Mike. Este de aquí, este Dustin, que está infravalorado, porque la verdad es que es maravilloso. Este que también es Mike en el baile. Por aquí tengo este Upside Down Will, que me costó también muchísimo, muchísimo de conseguir. Este Will, el Bob Vampire Bob, que es exclusivo de GameStop, si no me equivoco. Un Hopper, esta caja que también está vacía, que ahora veréis por qué. El Demogorgon, que también me lo envió Frikili hace muy poquito. Otra Joyce, este Dustin, que, o sea, es maravilloso. De Hawkeye, que es de Hot Topics, si no me equivoco. Y por aquí también tengo alguna Mystery Mini, ¿vale? Bueno, tengo también a Bárbara, la primera de todas. Este Severus, que es la caña, me gusta un montón. Este Hopper Biohazard junto a Joyce Biohazard. Aquí también tengo a la profesora de adivinación, que me gusta muchísimo. El primer Mike. Por aquí tengo el Chase del Demogorgon, junto con esta Dani. Mystery Mini, que me tocó, yo creo que las únicas Mystery Mini que me he comprado, pues me he tocado esta Dani. Junto con este Viserion de aquí, que lo tengo también. Esta Max, que es de mis favoritos, de Stranger Things, sin ninguna duda. ¿Vale? Esta Max de Mike Myers. Otra Chase de Dark. El Steve con la bandana, que me gusta también un montón. Y mi favoritísimo, sin ninguna duda, ya lo sabéis. Es este Steve con el bate, que lo tengo puesto con protector, ¿vale? De la San Diego de 2017. Y también exclusivo con MP. Y la montaña con su armadura, otra Mystery Mini. Y esto pues estaría así. Que la verdad es que está muy, muy chulo. Y esta parece es la que más me gusta, porque ya digo que son solo cosas de Stranger Things. Bajando desde la parte de Juego de Tronos, llegamos probablemente a mi parte favoritísima de la colección, que son todas mis Eleven. ¿Vale? Ahora mismo, si no me equivoco, creo que tengo todas, exceptuando una que está por salir, la de la boina amarilla. Pero bueno, por aquí las he ordenado. La primera sería mi Eleven 8-bit. ¿Vale? Que lo siento por el hate de algunas personas, pero a mí me encanta. Esta que fue mi primer, 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 primerísimo Funko Pop, que me lo regaló Paco. El Chase, que me costó muchísimo tiempo conseguirlo, pero cuando digo muchísimo, es muchísimo, en serio. Esta que también fue un regalo de mi hermano, que me gusta muchísimo esta Eleven. La de el hospital y esta que también me la regaló mi hermano, si no me equivoco. Estas dos me las había regalado mi hermano. Esta que ya, bueno, pues es de la nueva temporada. Como veis, lo de las pegatinas es que no os mentía, soy así de desastre. La del baile, la que está levitando, que también me gusta un montón. Esta que, madre mía, me tardó más de un año o casi un año en llegar de pop culture a esta Eleven, la Eleven Punk. Pero la verdad es que está súper chula. Y esta Eleven, que diría que es a lo mejor la que menos me gusta, la de pelas y rizaditas de la segunda temporada. Y de las que me faltan son, estas cuatro son las que me faltaban. La Battle Eleven, que está chulísima. Esta que es exclusiva de Hot Topic con el chubasquero rojo. Esta que también es exclusiva de Target, si no me equivoco, que la pedí por pop culture con el osito. Y esta que también es otra de mis favoritísimas, me parece súper mona, con el peto y su coleta. Y esas serían todas las Eleven. Ya digo que me falta, si no me equivoco, solamente una que estoy esperando que salga. Y ahora volviendo a la zona en la que estábamos de Juego de Tronos, que esta es la estantería que veis siempre en los vídeos. Bueno, pues hace poco, cuando volví a recolocar toda la habitación, incluí otra estantería por aquí. Que esta es como la zona prohibida de la colección, la zona que no está bonita puesta. Pero bueno, os lo voy a enseñar igual, uno por uno, para que podáis verlo. Para que lo veáis, es prácticamente el techo de la habitación, ¿vale? Por aquí tengo este Ghost Flocket, ¿vale? El que me llegó de Nexus Zero hace un par de semanitas. Aquí tengo Popurri, la verdad, tengo estas dos Daenerys. Este Sirius Black, que conseguí en una caja, en un Carrefour. Que la caja, por cierto, está aquí puesta detrás, ¿vale? Luego tengo toda la colección de la Casa de Papel, que solamente me falta el Berlin Chase, ¿vale? Este Chase sería el único que me falta. Y como veis, bueno, pues tengo ahí a Tokio, que la conseguí hace poquito. Oslo, Helsinki, Río, Moscú, que me gusta muchísimo. El Profesor, que me parece lo más de esta colección, la verdad. Nairobi, por aquí, que también me gusta muchísimo. Otro profesor, Berlin, Denver y Tokio, que estos son los que salieron en la primera Wave. Y detrás de esto, para que lo podáis ver, tengo un montón más, pero esos están ya de aquella manera. Esto para que veáis la realidad de coleccionar Funko Pops. Como veis, bueno, aquí delante tenía todos los de la Casa de Papel. Y aquí tengo un montón, pues tengo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Veinte más de Juego de Tronos, que los tengo así dados la vuelta, porque es que si no es imposible. Estos los tengo hace ya bastante tiempo, la verdad. O sea, como veis, pues es el Jon Snow antiguo, la Melisandre, que no tengo la Translúcida. También tengo por ahí a Davos, la primera Arya, Drogon, que me gusta un montón. No sé, por ejemplo, también tengo ahí a... ¿Dónde está? A Ned Stark. Que, bueno, pues ojalá tener el de la San Diego descabezado. Tengo este fantasma, que no es el Flocket, sino es el normal. Khal Drogo, que me habéis preguntado muchas veces por él. Y en alguna tienda todavía sigue. Y, bueno, el Niño del Bosque, que no es el exclusivo de HBO. Pero, bueno, hago lo que puedo. Y ya digo que aquí es un popurri de otros veinte de Juego de Tronos. En la otra zona, que he bajado algunos para que podáis ver que ahora se enseña. Bueno, esto es la caja de App, que es que es demasiado grande y no sé dónde meterla. Y luego por aquí tengo este Movie Moment, ¿vale? Que me salió súper barato en un Carrefour. Lo conseguí a catorce euros o algo así. Por aquí otro de mis favoritos de este año de dos mil diecinueve. Moana Pua en el barco. La verdad es que me parece lo más. Y por aquí tengo unos cuantos de seis pulgadas. Y alguno que he bajado ahora para enseñaros. ¿Vale? Y, bueno, esta montaña es que me flipan muchísimo las cajas nuevas de Juego de Tronos. O sea, me parecen súper bonitas. Mirad la diferencia de una con otra. Aquí tengo a Gungun. Este gigante que es exclusivo de la Emerald City Comic Con de 2017, si no me equivoco. Este Demogorgon que también tengo hace millones de años. Y la caja mega enorme del Demogorgon de diez pulgadas que no sé qué hacer con ella. Y algunos más que me faltan que ahora mismo os enseño. Que he bajado a la cama para que los podáis ver. Tengo algunos que tengo por ahí subidos junto con los grandes. Pero que si no, no íbamos a poder verlos bien. Tengo este monstruo de Stranger Things que me lo envió también Frikili hace poquito. Este que estuve a punto de no comprarlo pero luego me arrepentí y lo compré. Aunque, bueno, lo he vuelto a ver en varias tiendas. Como que no pego el pelotazo mucho de los creadores. Pero, bueno, necesitaba tenerlo sí o sí. Esta de Aneris que la compré, si no me equivoco, al vendedor americano de Ebay. Súper baratita. Esta de la botella de los bastardos que, wow, es mi capítulo favoritísimo de Juego de Tronos. O sea, me gusta muchísimo. Junto con otro de la última temporada. Y este que también sería de mis favoritos de este año. O sea, mirad, es que no sé, con la chapa y todo. No sé. Este de Carl y Eli me parece lo más. Junto con la casa y todo. Creo que están chulísimos. Y estos serían, bueno, pues los otros packs que tengo ahí arriba. Que si no, no os iba a poder enseñar. Trabajando de la zona Eleven, en esta parte de la estantería. Tengo como un popurrí, no sé, un poco de Disney, Pixar, yo que sé. Un poco así todo mezclado. Esto sí que lo tengo así colocado. No es que lo haya puesto para que lo podáis ver. Ahí tengo mi Jasmine Chase. Que hubo una época en la que salió, no sé, había como 40.000 en cada Carrefour. Esta Jessie, de la nueva peli de Toy Story, que me gustó un montón. Esta Aurora la compré, creo que en una oferta en Júpiter Juegos, como 3 por 20 euros o algo así. Con esta Jasmine, si no me equivoco. Aquí tengo una joya de la corona. Este Chase de Maléfica. Que me lo regaló Paco, si no me equivoco, por mi cumple el año pasado. Y me gusta muchísimo. Está ahí con su protector y todo. Este Mickey, que hay uno de los dos, uno de estos dos está roto, no me acuerdo cuál es. Pero uno de los dos tiene la cola, tiene la cola rota. No me acuerdo cuál es. Este también me gusta muchísimo. El Capitán. Raja, que creo que lo compré junto con estos dos. Ya digo que me valían como 20 euros los tres. Este también que me gusta mucho. Es de mis favoritos. Poe He Hei, exclusivo de Amazon. Que fue también una de las veces que lo pusieron de repente en Pop Culture. Y dije, lo tengo que comprar, sí o sí. Estos tres que de mi colección son los Pops que más me gustan. Veis ahí la etiqueta de Shrek. Ya os he avisado. Estos tres me gustan muchísimo. Este Shrek le compré en un Júpiter Juegos, en el de Alcobendas. Porque, bueno, me gustó. Y dije, oh Dios, tengo que tener Shrek. Y luego estos dos los encontré juntos en una generación X aquí en Madrid, en Pueblo Nuevo, creo que fue. Como abandonados. Como que nadie los quería y dije, en serio están estos dos Pops juntos y me los tengo que llevar, obviamente. Aquí tengo a mis Úrsulas, que son súper bonitas, no me digáis. Esta es exclusiva de Hot Topic, la versión diamante. La del Primark de este año. Y por aquí, ojalá tuviera más de Monstruos S.A. Pero la verdad es que es bastante complicado tener de esta colección. El Flocket, exclusivo de Amazon. Que ahí veis que está súper guay. Está Boo y Sully, bueno, pues en versión normal. Y mi Quasimodo de este año, de la San Diego de este año, que está muy chulo. Me vino con algún fallito de pintura, eso sí. Pero bueno, está también súper, súper, súper chulo. En el final de la estantería, bueno, pues tengo un poco así como de Popurrí, ¿vale? Este lo tengo por aquí de Westworld, que la verdad es que nunca he visto la serie ni nada. Pero bueno, me lo regaló mi madre porque le pareció bonito y ahí lo tengo puesto. Por aquí tengo todos los que tengo de Coco, ¿vale? El Chase de Miguel, que es súper guay. El Miguel normal. Ernesto y Héctor. Héctor tengo dos porque uno de ellos, no sé si lo podéis ver ahí, no tiene piernas. ¿Vale? O sea, se rompió, no sé cómo. Pero bueno, al final se rompió y no tiene piernas. Y este sí tiene. Entonces, bueno, pues me lo volví a comprar para tenerlo bien. Aquí tengo los culpables de que empezara a coleccionar Disney. Fue con estos dos que me los llevé el mismo día. Hasta entonces no coleccionaba nada de Disney. Pero bueno, los vi en un Júpiter Juegos y obviamente me los llevé. El Tuxedo Cat, que odia a todo el mundo, pero que a mí me encanta. Ya sabéis que soy súper fan de Minecraft. O sea, niña, rata, a tope. El Ocelote también le tengo. También tengo a Steve, ¿vale? Tengo unos cuantos de Minecraft y Paco tiene alguno más. Este también, ¿vale? De Piratas del Caribe, que me lo regaló mi madre. Que están juntos por eso. Porque, bueno, no soy fan. Pero bueno, a mi madre les gustó y me dijo, te los regalo. Por aquí tengo estos que están... Ya dados la vuelta porque no cae más. Este Mandalorian, que ya sabéis la historia, ¿no? Que me lo mandó Popculcha por error. Y, bueno, me dijo que ya me lo quedara. Que total, para qué se lo iba a devolver. Y aquí tengo los tres que tengo de Hércules. ¿Vale? Este de aquí, que también es de los primeros primeros que tuve. Si no me equivoco, todos estos los fui comprando por Amazon al principio. Este Baby Pegasus. Y este Baby Hércules, que también mola un montón. Y ya digo, estos los tengo así aquí tumbados porque no me caben en otra parte. Y esto es lo de las luces, para poder encender las luces. Por aquí, de manera ultra ram, ¿no? Estoy aquí. Tengo estos tres, ¿veis? Estas son las piernas que os decía de Héctor. Que le faltan, pero le sigue faltando como un cachito y no lo pude arreglar. Y, bueno, aquí tengo el chase de Hello Kitty, que encontré en un FNAC. La Fenix que me compré en la Eros Comic Con este mes. Y mi Hello Kitty de la New York Comic Con, que me gustó muchísimo. Y, bueno, pues dije, tengo que conseguir la Siosi, que llegó a Carrefour. Y me lo mandó una suscriptora que lo había encontrado. Así que, millones de gracias. Y ya digo que las piernas de Héctor, ahí están. Y ahora sí que sí, ya terminamos con la colección. Para que os ubiquéis, ahí está toda la parte de Stringer Things. Por aquí tengo el foco, ¿vale? Y en esta parte de esta estantería, bueno, pues tengo por aquí tres, cinco estrellas, ¿vale? Tengo esta Eleven, el Harry que venía con la caja del Sirius. Y este Lucas, ¿vale? Que los compré en MP. Y detrás de estos cinco estrellas, tengo alguna mini colección que tengo completa. Por ejemplo, la del Emperador y sus locuras, conseguí completarla. Aunque me arrepiento bastante de haber comprado dos Ithma. Pero bueno, es lo que hay. Aquí, como veis, tengo a Cuzco. Cuzco Llama, exclusivo de Hot Topic. Apacha. Por ahí tengo a Kronk, que Kronk me flipa. O sea, creo que está súper gracioso. Este Stitch, que no está dentro de la caja, porque me lo quitó mi hermano. Y lo tiene mi hermano puesto en su habitación. La Ithma Chase, ¿vale? Glowing the Dark. Y esta, que como veis, la caja está bastante reventada. Me valió cinco euros, si no me equivoco. Y luego me empeñé en comprarme el Chase. Si lo hubiera sabido, solamente me hubiera comprado el Chase. Y así no tendría dos iguales. Y luego aquí tengo, bueno, pues este Chase, que es una de mis piezas favoritísimas de la colección. Este mudito, que me parece súper cookie. Y subiendo por aquí, tengo unos poquitos más, también de mini colecciones y cositas sueltas, ¿vale? Como veis, tengo la colección completa para mí de las supernenas o las chicas súper poderosas. Porque me faltaría este Him, que si no me equivoco es como Ithma, que hay uno que no es Chase. Pero bueno, no voy a volver a cometer el mismo error. Aquí tengo otro, bueno, el Pinocho de Primark, que sería otro de mis favoritos de este año. El Jafar Chase, que también tenía muchas ganas de tenerlo en su momento. Y aquí tengo a Apu, que es un monito. Que bueno, para Paco y para mí es muy especial. Y encima es Flocket y nos gusta muchísimo. Y ahora sí que sí, vamos a llegar a la última parte de mi colección. Que bueno, es una estantería que hice un poco así como a mi gusto. Eso de ahí es un paraguas, lo que veis. Entonces, bueno, por eso tenía varios Dustin fuera de sus cajas. Porque los tengo aquí puesto. Tengo también la caja de herramientas con los dos Dustin. Tengo todos los helados que sacó en colaboración Jordi Roca, ¿vale? Con Netflix, que Paco y yo conseguimos probarlos todos. Y las cajas me flipan, o sea, las tengo ahí porque me parecen súper bonitas. Este Rey de la Noche metalizado en el trono, ¿vale? Que bueno, la verdad es que no me gusta demasiado y el caminante en el caballo que está muy guay. Y por ahí tengo a Zazu de la caja de El Rey León. Y ya digo que bueno, esto pues es una estantería un poquito diferente, ¿vale? Que son los únicos que tengo fuera de la caja, pero que me gusta mucho como me quedo. Ahora ya, para ir terminando el vídeo de mi colección completa, os voy a dejar con Paco para que os enseñe su parte de la colección uno por uno de los que él tiene. A ver, empezamos, ya. Bueno, pues aquí tenéis la otra parte de la colección que nos queda, que es la que tengo yo, que tengo solo los buenos. Aquí tenemos un poquito de Juego de Tronos, así. Os voy a hacer una visión general primero. Juego de Tronos, Disney y Elige tu aventura. Se podría llamar esa parte. Aquí tenemos la... Ahí tienes mi llavero. Sí. El que yo te hice, la llave de espada. Y la... El abril de la... La chaveta de posculcha. De posculcha que siempre viene bien. Tenemos al señor Meñique, que es el mejor que va con... Está con fundita y todo. Que se te lo regalé yo hace mucho. Eso es, creo que mi primer funko. Sí. Que tuve, o sea que... Y demás. Luego, Malas de la película y El otro consejero. Trono verdaderamente... Falso. Falso. Con Woody encima. Final alternativo. Eso es. Otra Cersei pequeñita de las Mystery Minis. John Nieve. Y por aquí tenemos también al Night King, Glow in the Dark. Que tenemos todos. Sí. Los Night King. Sí, correcto. Y uno normal, que también fue de los primeros. Y por aquí detrás del señor... Que este vino reventada a la caja. La caja. Sí, fueron de los primeros que pedimos. Y aquí está el señor Tyrion Lannister y otro caminante. Ahí tomándose un café. Y un... Y su cofre de Fortnite. Cofre de Fortnite de daditos. Y aquí ya empiezan las cosas chuchuchulis. Que tenemos un Tamatoa de la San Diego, ¿no? Sí. O de la Summer Convention. San Diego. Que es el Glow in the Dark. Que está fetén. El señor Scar con su cajita de Hot Topics. Su pegatina. Mis tres niños de Ugi-Bugi. Que me falta el Ugi-Bugi grande. ¿Eh? O sea, no quiero decir nada. Y luego aquí la fiesta de Glow in the Dark. Que tenemos ahí el genio Hades. Que me falta el rojo. ¿Eh? Y un sin corazón. Luego Busy Booty. Y Pena y Pánico también. Que no podrían faltar ni en mi colección. Ni en... Vamos, en ninguna. Son de los mejores. Maravillosos. Luego tenemos los 8 bits. Que también los empezamos. Y solo nos falta... Que la gente los odia, pero son maravillosos. A nosotros nos gustan muchísimo. Y solo nos falta... El Chase de Will. El Chase de Will. El resto los tenemos todos. De este de aquí. De AT y todo. O sea, esto lo compramos en América. El Target. También de... Por mi cumple. De Alba. Alba. De las chicas de Will. Un grass chase. Con su aguacu. Este... Este... Chase era cuando se encontraban Chase en los games. Pero ahora ya no se encuentra ninguno. Tenemos también a una Eleven Falsa Chase. Ah, sí. Esta es la famosa... Yo me la quedé. Que tengo el vídeo en el canal. Que os lo dejamos también por aquí. Mirad. Es que mirad ese borde. Es que está súper gordo. Es que vamos, se nota que es falsa. A la lengua. Tini Tina. Ese que se ha revalorizado muchísimo. Muchísimo. Bueno, valió 10 pavos o algo así. Y tenemos arriba a los malos malosos de Harry Potter. A la señorita Beatrice Strange. Y Grindelwald. Y Grindelwald. Y por ahora tenemos solo a Squirtle y a Bulbasaur. Que esperemos se amplíe. Hombre. Uno está en camino. Vale. ¿Quién será? Nunca lo sabremos. Uno está ya en camino. Entonces... Esta es mi humild... Ah, bueno. Ojo, ojo. Espera. ¿Qué pasó? Vamos a hacer un girar. Haz un 360. Ah, bueno, claro. Es verdad. Aquí tenemos más. Esto es sacrilegio, sacados. Pero... Estos están en el PC. Correcto. Con nuestra banderadita de Lannister. La casa... La única casa verdadera. Tenemos un Rattalos y una Monster Hunter con armadura de Rattalos. Me encanta. Que odio los... Tenemos una llamita del Fornite. Que compramos hace poco. Sí. Hace unas semanas. Que nos sale también súper barata. Y se pega en cualquier ordenador friki. Tenemos el Super Creeper... Ese es el Glow in the Dark. También. Sacado de una caja. Esto es espectacular. Y el arquerito. Y el arquero de Minecraft porque me gusta mucho el Minecraft. Correcto. Esto es así. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Se ha hecho muy largo. Lo sé. Pero enseñar 300 pops no es tan fácil. Los 250 o los que haya no es tan sencillo. Espero que os haya gustado un montón así como de regalito y de vídeo. Último del año. Del último día del año. Porque ya me lo habíais pedido demasiadas veces. Y ya prometí que lo iba a hacer. Así que aquí lo tenéis. Seguramente a partir de ahora lo que haga es como ir haciendo actualizaciones. ¿Vale? De mi colección de Funko Pops. Pero bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado un montón. No me he dejado nada por enseñaros. Os he enseñado absolutamente todo lo que tengo. Menos algún regalito que ya no os puedo enseñar. Porque entonces ya no sería regalito. Ya os lo enseñaré en alguna actualización. Y nada más. Feliz año para todos. Y gracias de corazón por haber visto este vídeo. ¡Mmm!